Muy buenas tardes, amigas, amigos, nos encontramos transmitiendo en vivo. Nos indica que esta es la calle Ortiz Garza, aquí en Lomas, Lomitas, aquí en la ciudad de Sanabá, California. Les quiero comentar, se acaba de incendiar en una vivienda, el heróico cuerpo de bomberos de la ciudad se acaba de extinguir este incendio. De acuerdo a lo que tenemos comprendido, pues fue la pérdida total de una de las alas o de las partes de esta vivienda que se compone de dos partes, esta que es aquí y otra que se encontraba de aquel lado de la parte inferior. Bueno, les digo a usted que nos está viendo en este momento. La parte inferior fue arrasada por las llamas y pues al momento no nos han notificado si hubo alguna víctima o si algún herido o todas las personas pudieron salir del inmueble con seguridad. Esto pues estamos, en un momento más vamos a corroborar la información con la policía municipal de Ensenada y también con los bomberos de la ciudad quienes acudieron como primeros respondientes a este incendio. Ese es el segundo incendio que tiene lugar en este día. Ha sido un día muy ocupado, tuvimos un choque por la madrugada, posteriormente un incendio que vamos a comunicarles más adelante y pues ahora este nuevo incendio aquí en Lomitas, donde pues al parecer no hay mayor novedad más que la pérdida total del inmueble. Estaremos informándole cualquier información que encontremos a través de CNR en la ciudad de Ensenada, Baja California. Se informó para todos ustedes, Tashiro Malekim.